Mientras Marvel Studios actualmente se encuentra en pleno apogeo y con un futuro bastante prometedor, por otro lado tenemos a Sony, quienes arduamente se encuentran trabajando en la expansión de su universo. Y el claro ejemplo de ello es la nueva cinta del simbionte, donde podremos ver por primera vez a Carnage en la pantalla grande, así como Morbius en 2022, donde por cierto nos dieron un par de guiños a otros universos del arácnido. Y para no perder la costumbre, de acuerdo a las nuevas filtraciones, se nos reporta que Sony se encuentra trabajando en la nueva cinta protagonizada por Kraven, cinta sobre la cual últimamente se había estado rumoreando bastante en el internet sobre el posible actor que le daría vida a este gran personaje. Cast, entre el cual se había estado escuchando rumores que iban desde Brad Pitt hasta el mismo Keanu Reeves, pero la noticia del día de hoy surge a través de uno de los más recientes reportes de The Grab, donde nos confirman que Sony ya eligió a un actor para el papel principal, y ese actor es nada más y nada menos que Aaron Taylor Johnson. ¿Acaso no lo viste venir? Si me preguntan, para nada me lo esperaba, pero al parecer ya se hace cuenta con el guión de la cinta y al parecer una fecha para el 2023. Sinceramente no me lo esperaba, pero al contrario con una experiencia previa como Quicksilver, creo que este actor tiene todo lo necesario para desarrollar un proyecto como este. Personalmente me encantaría ver que nos presentaran los inicios del personaje, y ver como poco a poco este mismo logra desarrollar una motivación sólida. En verdad esa es de las noticias que nadie esperaba, pero todos por supuesto necesitábamos. Honestamente me llama demasiado la atención como es que Sony logrará desarrollar esta trama sin la presencia de Spider-Man. Y precisamente hace un par de semanas comentaba esto en un debate con unos amigos, donde todos coincidíamos que nos encantaría ver al personaje, pero lo veíamos más lejos que cerca. Y a pesar de que no me esperaba esta sorpresa en lo absoluto, le tengo demasiada fe a Sony, ya que siento que podrían adaptar a este personaje con ese toque como más serio y oscuro que tanto los caracteriza. En conclusión estoy bastante emocionado por este gran proyecto, pero como saben ustedes son los que tienen la última palabra, y por supuesto me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. De igual manera les recuerdo que si les gustó el video me ayudarían demasiado si me regalaran un like, y por supuesto una suscripción para que no se pierdan de las novedades de mi canal. Sin nada más que agregar, ya saben que yo soy GeekZog y nos estamos viendo en el siguiente video. Adiós.